en la que allá por el siglo XIV se enfrentaron el poderoso núcleo de Santo Domingo de la Calzada y el modesto pero orgulloso de Grañón. El motivo de la discusión fue una dehesa, un encinar de mil panegas que se extendía entre ambas poblaciones. Las disensiones habían llegado a tal extremo que la única solución parecía la guerra. Los respectivos consejos se convocaron a la entrada del encinar. Imaginemos aquí a la derecha a los de Santo Domingo. Y a la izquierda a los de Grañón. Esto no puede seguir así. Y que usted lo diga. Y esa era frase mía que ha metido la pata. Segunda. Esto no puede seguir así. Y que usted lo diga. La ley está de nuestra parte y vamos a invocar los privilegios que nos concedió el rey Pedro I el Cruel. Somos los dueños de la de... Pues nosotros apelamos a las mercedes conseguidas del Enrique II de Trastamara. El terreno es de Grañón, sin duda. Pues nosotros podemos presentar además los testimonios de pastores y cazadores que han desempeñado sus actividades que han desempeñado sus actividades en esta zona desde que la memoria tiene razón. Vale más la palabra del ermitaño de Carroquedo, que viene hacia aquí, por cierto, que la de todos estos embusteros. No te pases, ¿eh? Pero en una cosa tienen razón, han perdido la memoria. Nosotros se la vamos a refrescar, ¿o no? ¡Sí! Con razón corre por todos los pueblos el dicho de... En Grañón, en cada casa, un ladrón. ¡Eh! Pues sí que pueden los de Santo Domingo hablar mucho, ¿eh? ¿De qué? ¿De qué? ¡Isa Bañárez! ¡Isa Bañárez! Y preguntad lo que dicen de vuestro patrón. ¡Envidia! O si no, ya se lo digo yo. ¿Qué dicen? Mira. Si lo apedreamos, muy bien hacemos. Que no se meta el santo en terreno ajeno. ¡Mira! Si te vuelves a meter con nuestro santo, ¡preparaos para morir! ¡Morir! Menos, menos. ¡Sí! Menos, menos. La llegada del ermitaño evitó que los representantes echaran manos a las espadas. ¡Calla pa! El hombre de Dios y de la rejeza que nos quedó. ¡Para eso es el peor! ¡Bien! ¡Acá va el móvil! Así se quedaron las cosas. Pero el mercado semanal de Santo Domingo fue al día siguiente un hervidero. La tensión se masticaba en el ambiente. Desde primeras horas se intuía que algo grave iba a ocurrir. A mediodía la multitud se apiñó ante el edificio donde se hallaban los municipios, pidiendo ir contra grañón. Los pocos habitantes de este pueblo que habían acudido a la feria huyeron como alma a la que persigue el diablo para refugiarse dentro de las defensas de sus pequeñas villas. Ante el cariz que había tomado los acontecimientos, ambos consejos volvieron a reunirse en la dehesa. Después de lo que ha ocurrido ayer en el mercado le traigo una propuesta que yo creo que es un tanto generosa para vosotros. No veo. Para que vuestra población no desaparezca por completo, porque sin duda es lo que ocurriría si luchan... ¡No te pases! Lo mejor es que se peleen entre sí sin armas dos caballeros. Uno por Santo Domingo. Y otro por grañón. Y el que gane, que se quede con la dehesa. Eso mismo. No me parece mala idea. No me parece mala idea. Es que los de Santo Domingo pensaban. Lo que no nos gusta mucho es esa exigencia de que el nuestro sea también caballero. ¿Así tendréis alguna oportunidad más de ganar? ¿Ya soy yo ya? ¿Alguna oportunidad más de ganar? Con una sobra. Preferimos poder elegir a cualquier hombre de nuestro pueblo. ¿Estáis de acuerdo? ¿De acuerdo? Aunque para un caballero de Santo Domingo tendrá poco mérito vencer a un rústico grañonero. ¿Os parece buena la de San Juan? ¿San Juan? Vale. Ese día nos vemos las manos. Vaya paz. Vaya paz, ¿eh? Y con Dios. A los que ustedes también vayan eligiendo a un pobre desdichado para que precisamente se vaya con Dios. ¡Luz! ¡Lo veremos! Entre murmullos y risas ambos grupos tornaron hacia sus respectivos pueblos. Unos hacia abajo otros hacia arriba. Los grañoneros eligieron a Martín García. Mozo robusto que se pasaba la vida en las labores del campo. Su padre había muerto en la última guerra y solo le quedaba la madre, la señora Graciana, que le mimaba a más no poder. Los calciotenses escogieron a un campeón especialista en grescas y marrullerías de taberna. Martín continuaba dedicado al campo. El ayuntamiento facilitaba a la madre habas, tocino, chorizo y sobre todo caparrones. ¡Muchos caparrones! ¡Como debe ser! ¡Hombre! ¡Bien alimentado! Los de Santo Domingo cuidaban a su caballero con comidas selectas y le libraban de todas sus tareas cotidianas para que se ejercite dando paseos por la muralla de la ciudad. ¡Qué chulito! Así le fue. Así le fue. Llegado el día de San Juan, se encaminaron a la dehesa de Carraspero. En un claro del bosque esquinado por cuatro enormes encinas, esperaban los de Santo Domingo. Despojan a su caballero de sus ricas vestiduras y comienzan a untarlo todo de grasa, menos las manos. Los concejales de Grañón protestan. ¡Eh, eh, eh! ¡Eso es trampa! ¡Trampa! ¡Voy ignorantes! Esto se hace antes de que existiesen los romanos. ¡Ah, ya! Los romanos. Y no protestéis que si os retiráis perderéis el término. Sí, sí. Empezó el combate, ambos rodeados por los vecinos de ambos pueblos que animaban a los suyos. Martín se empeñaba en agarrar al de Santo Domingo, pero no había manera. ¡Martín! 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 ¡Rañoneros! ¡Martín! ¡No sabía cómo se llamaba! ¿Cómo se llama vuestro caballero? ¡Nuestro gran caballero! ¡No tiene ni nombre! ¡No tiene ni nombre! ¡No tiene ni nombre! ¡Es que has hecho trampa que lo has escrito! Martín se empeñaba en agarrar al de Santo Domingo, pero no había manera, le resbalaba. Por el contrario, el caballero casatense, que recordemos tenía las manos secas, logró tumbarlo varias veces en el suelo. El tiempo fue pasando, a Martín comienzan a fallarle las fuerzas. El desánimo cunde en él y a punto de rendirse recuerda las palabras del alcalde. No puedes fallar, Martín. Ellos tienen más influencias y podrían quitarnos la dehesa. Tras un breve respiro, mira a su suicidizo enemigo y con un último gran esfuerzo introduce su dedo corazón en el único lugar que se encuentra. Lo tenemos claro, en el culo, y lo levanta por el aire y lo arroja varios metros de distancia. Cuentan que jamás se levantó y que Santo Domingo nunca más volvió a reclamar sus derechos. Alguna versión de la leyenda afirma que Martín, tras los golpes recibidos y tras el esfuerzo de derribar mortalmente a su rival, cayó también morimundo al suelo. Las leyendas pueden ser verdaderas o falsas, lo importante es que sean bonitas. Desde hace años, Santo Domingo de la Calzada y Grañón se juntan en este mismo lugar cada mes de agosto y recuerdan esta historia a la vez que dan cuentas de unos suculentos caparrorros. Y colorín colorado, ¡este cuento se ha acabado!